Gracias por estar compartiendo vida de esta manera desde la ciudad 19 mil estrellitas Gracias Muchísimas gracias No manches 19 mil estrellitas Gracias mi hermano Por ese regalo Que detalle carnal Se te quiere y gracias por ese apoyo Y gracias por Por ver cada uno de ustedes Que están ahí De veras que Gracias por las 10 estrellas Por el saludo Gracias Gracias